El traumatismo cráneoencefálico se define como cualquier alteración física o funcional producida por fuerzas mecánicas que actúan sobre el encéfalo o algunas de sus cubiertas. Las causas de los traumatismos cráneoencefálico de mayor a menor frecuencia son las caídas, los accidentes de tráfico y el maltrato, siendo mayor en menores de dos años. En Europa, cada año 243 niños por cada 100.000 habitantes sufre un traumatismo cráneoencefálico, siendo una de las principales causas de muerte y discapacidad. Son atendidos con mayor frecuencia los menores de dos años y en la pubertad debido al incremento en la participación de actividades de riesgo. Además, es más frecuente en el sexo masculino. La mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos no producen daño cerebral y cursan con ausencia de signos y síntomas. Entre ellos cabe destacar Pérdida de la conciencia, siendo un factor de riesgo si supera los 5 minutos. Signos neurológicos Alteraciones transitorias de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, pudiendo acompañarse de vómitos, cefalea y omnulación leve. Los menores de dos años poseen particularidades clínicas. Los lactantes presentan un riesgo muy importante de lesión intracranial. La evolución va a depender de si el traumatismo cráneoencefálico es abierto o cerrado y de la extensión y lugar del daño. Es decir, qué parte está más afectada, si el hemisferio derecho o el izquierdo, corte frontal o temporal. En cuanto al pronóstico de los traumatismos cráneoencefálico, los hemos dividido en siete categorías, que a continuación describo brevemente. El género. Tiene un mejor pronóstico los bebés de género masculino. La edad. El aumento de la edad viene asociado con un peor pronóstico. La escala del coma del Glasgow. Una puntuación baja significa un peor pronóstico y también está muy relacionada con la mortalidad. En cuanto a la reacción pupilar, había relación entre la ausencia de relaciones anormales pupilares y peores resultados en traumatismo cráneoencefálico. En cuanto al hematoma, los pacientes con hematoma epidural tienen un mejor pronóstico que los que tienen un hematoma agudo subdural. En cuanto a los signos vitales, en un traumatismo cráneoencefálico severo tienen menos posibilidades de sobrevivir, dependiendo del tiempo que transcurra entre el accidente y el tiempo que transcurra hasta que se realizan las pruebas de los signos vitales. Y luego otras como pruebas de laboratorio. En los tratamientos de traumatismo cráneoencefálico en niños se expresa la nomenclatura ABCDE, haciendo referencia a la letra A a un control de la vía aérea e inmovilización, letra B respiración y ventilación, letra C circulación y control de la hemorragia, letra D definición de la alteración neurológica y letra E exposición y prevención de la hipotermia. En el traumatismo cráneoencefálico podemos diferenciar en leve, moderado y grave, donde en leve el niño se observará en el servicio de urgencias por un plazo de 8 a 12 horas. Si no hay deterioro, se le dará el alta con instrucciones precisas a los padres y se controlará como un paciente ambulatorio a las 24 y 48 horas. En moderado, debe hacerse un TAC cerebral. Si no se demuestra una lesión intracraneal, se dará de alta a las 48 horas, teniendo en cuenta las indicaciones para pacientes con traumatismo cráneoencefálico leve. Si hay una lesión intracraneal, se debe observar mínimo por 72 horas con un estricto control. Y por último, grave. Estos niños deben ser tratados en una unidad de cuidado intensivo. Para finalizar, el objetivo principal del tratamiento fisioterápico es conseguir y mejorar las funciones motoras, intentando recuperar lo máximo posible los daños producidos en el sistema nervioso, donde las principales técnicas de fisioterapia en las primeras fases son fisioterapia respiratoria, donde se utilizan distintas técnicas como drenaje postural, percusiones, vibraciones, tos provocada, para evitar un acúmulo de secreciones. Movilizaciones pasivas, para evitar adherencias, rigideces, deformaciones, además de relajar músculos. Se realizan en ambas extremidades. Estiramientos, para evitar rigideces, en las primeras fases evidentemente son de forma pasiva. Cambios posturales, donde se realizarán cada dos o tres horas para evitar úlceras por presión. Y por último, trabajo de control cefálico y volteos pasivos. ¡Gracias! ¡Gracias!